Quiero alabarte sin parar todos los días Que tu presencia sea el anhelo de mi vida Quiero hacer tu voluntad, Señor yo te quiero alabar Y quiero darte siempre el primer lugar Y tú eres el rey, el rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Y tú eres el rey, el rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Y tú eres el rey